Ya logramos lo que queríamos, el objetivo está logrado. Que no hagan desaparecer nuestra estación y que nos terminen la obra rápido. Por eso los vecinos reivindicamos la historia de Guillermo Enrique Uxon y nos pusimos en la vía para que, bueno, digan, muchachos, acá estamos, existimos, somos nosotros los vecinos que crearon el pueblo que hoy es una gran ciudad. Y gracias a eso, las obras avanzan y las obras van a avanzar. Jamás nos opusimos a la obra, sí nos opusimos a que nos dejen sin tren y nos opusimos a que no ser discriminados. Realmente los vecinos en un momento pensaban que la estación de Uxon iba a desaparecer. Eso es una realidad. Por eso nosotros decimos que esto ya es un triunfo. Esta movilidad social dio este triunfo. Es que la estación exista. Y aparte hay que agradecer a todas las instituciones que se han preocupado. Tenemos muchos colegios, de hecho también tenemos el apoyo del Consejo Deliberante de la Municipalidad, que está formado por todos los partidos. Entonces, imagínense nosotros cómo nos sentimos. Realmente fortalecidos por lo que hemos logrado. Imagínate que el tren creo que es la vida de Uxon. Todo está alrededor del tren. Son 50.000 posibles usuarios del tren los que están hoy perjudicados. Nosotros vamos a seguir con el reclamo hasta que terminen las obras de la estación. Va a ser la única manera que el pueblo vaya viendo el avance día a día de la obra, del avance de la certificación de la obra. No estamos contra los trabajadores para nada, al contrario. Somos parte de la comunidad trabajadora. Entonces nosotros lo que pedimos es que terminen el plazo cumplido de 60 días, como dijo el Ministro de Transporte de la Nación, que iba a terminar la obra en 60 días. Y bueno, quizás no la termine en 60 días, capaz que somos buenos y le damos 10 días más. Yo te digo que hoy es un trastorno, gente que está perdiendo su trabajo, porque los micros no alcanzan, a veces no esperan. Tenemos dificultades de todo tipo. Y en Pereira, por ejemplo, tenemos dos comunidades educativas que viven desde el tren, porque si no tienen que caminar los chicos 3, 4 kilómetros cuando los colectivos no quieren entrar. El tren es la vida de los pueblos.